Yo me llamo Máximo Adelmo Granda Gonza, sí, para darle el agradecimiento aquí a esta comisión que ha venido aquí a Cacerío Cruz de Chalpón a dar las verificaciones, a ver cómo está nuestro colegio, nuestra aula, nuestros servicios higiénicos y gracias a ellos, al alcalde primeramente y a todos sus regidores que trabajan aquí en la municipalidad para que nos sigan apoyando y contentos también nosotros y con el apoyo que ellos nos han brindado todavía falta un poquito, ya sea el 90% pero creo que todo eso van a dejar completito a su normalidad como debe de ser un colegio con todas sus cosas bien hechas Hemos ido a una comisión para allá y ellos nos han dicho que a juntarnos todo el pueblo para poder cómo hacemos y gracias a ellos que también nos han dado por ahí unos días de trabajo a todos los ciudadanos de acá del Cacerío Cruz de Chalpón O sea, en ese sentido también no solamente se benefician con la infraestructura sino que también la fuente de trabajo ha habido la oportunidad, sobre todo en esos momentos tan difíciles que estamos pasando Sí, sí, agradecidos, agradecidos por la municipalidad y los ingenieros que han estado a cargo acá de esta obra que ahí nos han dado trabajito ahí para trabajar toda la comunidad estamos contentos todos acá por parte de la municipalidad de San Ignacio Chloe Chalpón ahora se beneficia con esta obra ¿Cómo es el sentir de los niños? ¿Cómo ustedes ven que ya de repente quieren ya ellos estrenar sus aulas? ¿No? Es que una aula muy bonita, muy moderna, con servicios higiénicos sino que las circunstancias del momento que estamos pasando no se puede Sí, sí, claro, los niños varias veces, cuándo estudiaremos, cuándo pasará esta enfermedad para venir acá al aula nuevo, al aula nueva para poder estudiar ahí qué bonita que se ve, dice, sí, le digo, de mis hijos, dice, sí, le digo, hijos gracias a la municipalidad y gracias también a la gestión de los padres de familia que hemos estado ahí cerca a ellos ¿Fue difícil esa gestión? ¿Costó ardo trabajo? ¿Cómo se logró este apoyo, esa gestión? Sí, claro, porque nosotros acá hemos estado, como se llama así con seis caseríos así gestionando para hacer un proyecto grande y claro que creo que por eso se ha venido también por eso somos beneficiarios a unos cuantos, a varios caseríos que tenemos esa gestión que somos unidos, seis caseríos ¿Seis caseríos se benefician entonces con esta obra? Sí, parece que sí, claro, un hit se ha quedado porque es proyecto grande así dijeron los ingenieros En nombre de su comunidad, usted como autoridad y padre de familia sus palabras como representante de esta localidad No, claro, yo no soy agradecido, acá el pueblo de Cruz de Chalpón está muy agradecido, ojalá que nos sigan apoyando porque hay que muchas cosas que hacer como usted mismo ven acá, tenemos harto que hacer acá en Cruz de Chalpón Porque en nuestra gestión, la prioridad también es la educación ¡Gracias! Gracias por ver el video.